Parte informativa es que por la mañana hubo un evento de jóvenes, hubo un evento de jóvenes donde yo tuve lamentablemente un encuentro del cual no me siento muy orgulloso porque me dejé llevar, se los tengo que reconocer, se los tengo que decir, me dejé llevar por la pasión. Ustedes saben que yo pocas veces, nunca me confronto con nadie, nunca respondo el improperio, el agravio fácil, la ofensa, la calumnia, ahí mismo, porque ahí mismo sé que se calientan los ánimos, que se calientan, por supuesto, la gente y puede haber algo, vamos a decirlo así, indeseable, alguna agresión física o de otra naturaleza. Pero hoy no aguanté, la verdad, no me aguanté, no soporté esta sonrisa burlona, soberbia, prepotente, que solo te da el ser oficial mayor, el ser parte de la oficialía mayor, como declaró este señor que ahora estarán a punto de ver y escuchar, pues lo increpé. Como él increpó a los jóvenes estudiantes que hoy se manifestaron en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y él y TV, esta compañera chutubera que va a todos los espacios, a todas las manifestaciones, que reportea desde su cuenta informativa, pues bueno, tomó este momento, o más bien yo me metí en su transmisión y así se dieron los hechos. Gracias. Gracias. Que se sienten violentados en su derecho humano al acceso a la justicia porque no están trabajando en los magistrados. Estamos manifestándonos a favor de los derechos de ellos, a favor de un acceso a justicia imparcial, de verdad. Lo que para ti no es urgente para otra persona es de vida o muerte y les acaban de negar el acceso a la justicia. ¿Por qué? Es lo que le estamos diciendo. Las manifestaciones de vida y muerte están siendo tramitadas por los juzgados y por los tribunales. ¿Desde su casa? No. La manifestación que acaba de pasar ahorita exigiendo justicia para diferentes casos muy concretos, esos que son inventados, igual son manipulados o qué. Sí, nada más te recuerdo que el reclamo de ellos fue jueces competentes para liberar inocentes. Jueces competentes, ¿sabes qué me dijeron? Está grabado, documentado, que se pongan a trabajar porque sus carpetas de investigación afectan su derecho al acceso a la justicia. Mientras ustedes están como tú, en lugar de estar chambeando que te pagamos para eso, en tu oficina estás aquí de flojonazo, veniendo a increpar a estudiantes. Todos los casos urgentes están siendo tramitados por los juzgados y tribunales de poder policial de la población. Porque no te vamos a estar pagando un salario para que estés aquí de reventador y de provocador. Es lo que eres, mi provocador. Pero bueno, solo aclararle a tu audiencia. Bueno, pues ahí está. Es tal vez de los pocos momentos en los que me he sentido, digamos, poco orgulloso de un servidor. Y yo quiero leerlos en los comentarios. Yo ya había cortado mi transmisión. Yo no estaba reporteando. Ya estaba yo con la cachucha de ciudadano. Y bueno, pues se me calentó el alma y tuve que ir a decirle lo que era a ese trabajador. Ahora lo verán en las tomas, el contexto previo de lo que sucedió. Porque este brother de verdad, vaya, que fue a reventar el evento de las y los jóvenes. Pensó que se podía hacer el listillo, el inteligente. Pensó que podría tal vez él ser la nota. Y le callaron, le tumbaron los dientes. Los jóvenes, la respuesta que le dieron fue contundente. Así sucedió esta mañana en la clausura simbólica que emprendieron los jóvenes de Por la Reforma. Y bueno, ahí tienen las imágenes, que por cierto son imágenes inéditas que nosotros grabamos para ustedes. Y que espero que disfruten mucho. Informamos al pueblo de México y a la opinión pública que el Movimiento Nacional Jóvenes por la Reforma compartimos con ustedes que al corte de las 20 horas tuvimos 31 acciones en las 31 entidades federativas con excepción en la Ciudad de México. Las movilizaciones fueron marchas como las que vimos en Veracruz, Tijuana y Coahuila que contaron con una concurrida afluencia. También hubo manifestaciones, concentraciones, actos culturales y entre otras en Puebla, Yucatán, Sonora y Estado de México. En suma, las vocerías estatales y líderes en las entidades que reportaron una movilización global de 20.000 participantes encabezados por consejeros universitarios y estudiantiles de más de 90 universidades, tanto públicas como privadas. El día de hoy, en cuatro estados de la República, están programadas movilizaciones en Aguascalientes, Morelos, Campeche y Quintana Roo. Tuvimos una cobertura cercana a las 300 notas en medios locales digitales. En X, antes Twitter, nuestro hashtag Reforma Judicial Ya, se posicionó como segundo lugar en tendencias a nivel nacional, con más de 54.200 menciones al corte de las 21 horas. Sin embargo, cabe señalar que en los noticieros nacionales no fue ni siquiera mencionada ninguna de nuestras movilizaciones. Los grandes medios convencionales prefieren hacer nota nacional a un grupo reducido de personas, no mayor a 30 sujetos, que se aglutinan para cerrar calles y afectar la movilidad de las personas que sí están trabajando, que sí se dirigen a sus trabajos. Es nota nacional que una minoría de presuntos jóvenes que marcha junto a líderes del PAN, PRI y del difunto PRD, es nota nacional. Es nota nacional que la vocería del movimiento de presuntos jóvenes de derecho, que más bien me atrevería a decir de derecha, se manifiestan en contra de la reforma, solo porque es cercano al poder económico, solo porque es cercano a los grandes empresarios. Por último, hago un extrañamiento fraterno y una invitación cordial a los medios de comunicación. No podrán tapar el sol con un dedo. El pueblo de México es mucha pieza y lo que no sale en las grandes televisoras se difunde en las benditas redes sociales. Por ello, los exhortamos a informar sin sesgo y con veracidad. Por último, hago un llamado al pueblo de México para que acompañen este movimiento el próximo jueves, 5 de septiembre, en punto de las 12 horas, aquí mismo, en frente de la Suprema Corte de Justicia, del cual hablará más adelante mi compañera Laila, que ella es de la Guanzuchimilco. Y si no pueden venir, les pedimos que atiendan las transmisiones en vivo de los medios que nos acompañen y publiquen con el hashtag Reforma Judicial ya. Poder Judicial por Voto Popular. Poder Judicial por Voto Popular. Poder Judicial por Voto Popular. ¿Es cuánto? Bueno, pues ahí lo tienen, es el informe que Celso Roque, Celso Lorenzo Roque, quien es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, de mi alma mater, bueno, rindió un informe porque el día de ayer como lo denunció el presidente de la República esta mañana en su conferencia matutina, no hubo nada, nada en medios nacionales, nada en noticieros, nada en radio, qué decir de imagen, qué decir de fórmula, qué decir de TV Azteca. No sé, Tony, si tengas por ahí guardada todavía la imagen que proyectamos ayer en exclusiva, que por cierto se hizo viral en Twitter, de cómo se dio esta multitudinaria manifestación allá en Veracruz. Bueno, no hubo nada, nada se publicó y prefirieron, como bien lo decía Celso, darle voz, darle el uso de los medios de lampa del periodismo a 30 gentes que se juntaron y cerraron una de las arterias de la Ciudad de México. ¡Nada! Y yo me pregunto, y por eso lo que decía Manuel aquí en este espacio es muy valioso, tiene toda la razón, si nosotros no publicamos nada, si nosotros no comentamos, si nosotros no compartimos, no se vería, no se escucharía, no se entera, señora bonita, amo de casa, porque el lampa, el lampa, no publicó estas imágenes. Ahí las tienen, esas son las imágenes que el lampa del periodismo no publicó, no compartió, no les pareció lo suficientemente, realmente no les pareció el lampa del periodismo, a TV Azteca, Televisa, Fórmula, a esos que sí son los verdaderos chayoteros, no les pareció lo suficientemente grande, contundente, con toda la actitud, los jóvenes, no les pareció, no, ellos prefieran 20 blanquitos, ni siquiera eran 20, eran como 5, 5 o 6 blanquitos, ahí que se juntan y que gritan tonteras, frente a la Cámara de Diputados, y dicen, aquí estamos los jóvenes, pero estos jóvenes no los ven, ni los escuchan. Bueno, pues sí, claro que tenemos, este, claro que tenemos una valiosa participación, una valiosa, un valioso trabajo que hacer para por y con ustedes, yo estoy muy agradecido de todo el respaldo, de todo el cariño que hemos tenido a lo largo de este, vamos a decirlo así, de este primer mes de emisiones, de este primer mes de emisiones, y bueno, muy agradecido con ello, porque ese fue el informe de Celso Lorenzo Roque, vocero de Jóvenes por la Reforma, y luego vino el posicionamiento que hizo la compañera Laila Manila, quien, por supuesto, también, con todo el ímpetu de joven que le caracteriza, así lo dijo. Reforma, hemos estado en varios estados, y ahorita le voy a pasar el micrófono a nuestra compañera Laila, compañeros, saquemos nuestras credenciales. Adelante, Laila. Medios de comunicación, honorable pueblo de México, aquí están sus jóvenes, aquí están las y los estudiantes universitarias, y ciudadanos no privilegiados. Quienes hoy alzamos, hacemos el uso de la voz, lo hacemos conscientes y convencidos de que toda la vida pública se tiene que transformar y que el Poder Judicial no puede estar exento de ello. El Poder Judicial debe servir a quienes han sido históricamente marginados, de quienes han sido históricamente olvidados, de quienes no pueden pagar lujosos bufets de abogados para acceder a la justicia. Estamos cansados de esos jueces y magistrados que benefician al rico y humillan al pobre. Hay muchos ejemplos de ello, pero tal vez el más simbólico de corrupción, complicidad, lucro y negocio fue la ilegal determinación de desaparecer de un plumazo la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. De hecho, que echó a la calle a más de 30 mil trabajadores insisto, ejemplos hay muchos, el pueblo lo sabe, ya escuchábamos hace un rato a una persona decirlo, y por ello votó mayoritariamente por un proyecto de gobierno que incluyera una reforma profunda y de gran calado como la que se discute ahora en el Congreso de la Unión. Hoy hemos venido a la Suprema Corte de Justicia indignados por el ilegal paro aprobado por la mayoría nos resulta inaudito que quienes se llenan la boca de hablar del Estado de Derecho son los primeros en violentar el paro respaldado por ocho ministros de la Suprema Corte priva al pueblo de su derecho del acceso a la justicia. son unos cínicos sinvergüenza por ello ahora antes de que cierren la Suprema antes de que se secuestre la justicia de este país nosotros los verdaderos estudiantes como ya veían tenemos credenciales clausuramos y levantaremos este cierre simbólico hasta que la reforma al Poder Judicial sea aprobada. Hoy le decimos a la Presidenta de esta Suprema Corte Norma Lucía Piña y a las siete magistradas y magistrados que votaron por un paro ilegal que están clausurados por el pueblo de México y que por supuesto le seguiremos pagando su sueldo aunque no trabajen simplemente insisto sin audito es grotesco es ruin es insostenible su actuar y no se lo vamos a dejar pasar por eso al terminar las preguntas y respuestas con los medios de comunicación dejaremos instalada esta lona para recordarles al pueblo de México que aquí están sus jóvenes aquí están los estudiantes aquí estamos quienes queremos y defendemos la independencia judicial del poder económico quienes queremos un tribunal de disciplina judicial que ponga en su lugar a los jueces que avalan los abadazos aquí estamos los estudiantes que rechazamos el que la juventud sea un argumento válido siquiera planteado para descalificar la capacidad de las nuevas personas juzgadoras a la señora Patricia Guayo vocera de las de los presuntos trabajadores del poder judicial la invitamos a que se conduzca con respeto ¿qué dirían ustedes los medios de comunicación si nosotros la mandáramos a ella y a su séquito a protestar al infierno? en verdad se los pregunto ¿qué dirían? esas expresiones no reflejan la educación y la ecuanimidad que dicen tener por eso a las personas que se manifiestan en contra de la voluntad del pueblo les decimos que están en su derecho pero les exhortamos a conducirse con respeto para quienes no piensan como ellos por ejemplo las personas que salieron a votar como ya lo decía por un proyecto que busca esta reforma y las y los estudiantes que estamos hoy aquí amor y paz con la reforma judicial concluimos invitando al pueblo de México a que se sume mañana a la concentración de la ciudad aquí mismo en punto de las 12 horas donde daremos otro pronunciamiento nos van a escuchar y nos van a ver como ya lo vieron ayer en todos los estados de la república y mañana aquí en la ciudad junto a consejeros estudiantiles junto a verdaderos representantes estudiantiles no a esos 20 personajes que representan privilegios y que son compañeros de derecho que son compañeros de derecha no de derecho democracia sí nepotismo no más democracia menos dedocracia reforma sí sabadasos no poder judicial por voto popular poder judicial por voto popular poder judicial por voto popular bueno pues ahí está la manifestación de jóvenes universitarios de jóvenes estudiantes que tuvieron a bien el día de hoy clausurar de forma simbólica ahí Tony mismo ahí quédate a ver si le puedes adelantar porque más adelante se ve en ese video cómo es que se da esta clausura ahí vemos a los jóvenes acercarse ahí colocaron esta manta de clausurado frente a la suprema corte de justicia de la nación que como se darán cuenta ya está cerrada ya no hay nadie chambeando ahí ah pero para cobrar si están buenos para cobrar sí que tienen oportunidad de quedarse por supuesto con su salario yo quisiera preguntarle a ustedes señora bonita amo de casa si a ustedes les permiten cobrar su salario sin chambear y ahí los tienen ahí los tienen trabaja este trabajando los morros y los jóvenes que son estudiantes pero ahí los tienen ellos sí se están manifestando a favor del pueblo y por supuesto así clausuraron la suprema corte de justicia de la nación es algo que usted señora bonita amo de casa no verá en televisa es algo que no verá en radio fórmula es algo de lo que no se va a escuchar inclusive con comunicadores progres buena ondita y ya ustedes son muy inteligentes yo tonto es el que piensa que el pueblo es tonto yo por eso les digo apaguen la televisión apaguen a los que son genuinamente chayoteros y si me lo permites mi querido Tony sobre ese mismo video el que estábamos viendo hace unos momentos más adelante se juntaron unas manifestaciones la manifestación de los jóvenes que en realidad fue una toma simbólica con una manifestación de personas que llevaban unas mantas azules que decían jueces competentes jueces para los inocentes está casi al final de mi cobertura jueces competentes para los inocentes y yo lamento pensar que a estas personas se les prometió que se les iban a acelerar sus carpetas de investigación o que iban a tener alguna respuesta porque al inicio de esta entrevista la persona que me hizo el favor de dejar que la entrevistara muy amable por cierto gritaba jueces competentes para los inocentes y si me lo permites Tony vamos a ver esa entrevista porque insisto me partiría el corazón pensar que los llevaron con engaños a manifestarse y como lo dije bueno empezaron con una consigna jueces competentes para los inocentes pero no sabían que esos jueces que piden que sean competentes están de vacaciones no están chambeando no están trabajando están fuera de sus oficinas peor aún el tribunal el máximo tribunal de este país la Suprema Corte se fue de vacaciones Norma Piña Lainez Potisek Carrancá todos esos están cobrando pero no están chambeando y este fue el mensaje que personas que sufren de una injusticia insisto yo lamento muchísimo que hayan sido llevados con engaños o con falsas promesas de agilizar carpetas de investigación pues vean cómo manipularon a esta parte de la población que tiene un problema jurídico los llevaron con engaños los llevaron a gritar en contra de la reforma al poder judicial los llevaron insisto con tal vez la esperanza de que su carpeta de que su tema de que su sentencia de que su cita para una audiencia se adelantara y vean vean el nivel del engaño yo vengo a pedir justicia por todos los presos inocentes yo estoy si estoy a favor de la reforma pero no tendría que ser precisamente solamente en jueces y magistrados tendría que iniciar desde los ministerios públicos que es donde inicia toda la fabricación de denuncias falsas todas las carpetas armadas mi esposo es licenciado en gastronomía lo acusan por un homicidio donde ni tan siquiera estuvo donde no hay pruebas en su contra donde la la cámara de la C4 marca a la víctima en otra dirección en otro horario una hora después de donde supuestamente a él lo señalan y simplemente es porque la hermana es policía de investigación entonces desde ahí empieza la corrupción desde fiscalías no nada más son jueces magistrados realmente la ley no está mal el tema es que nosotros somos los corrompibles nosotros somos los corruptos las personas todo esto inicia desde que fabrican carpetas a mi esposo lo sentenciaron a 27 años con 6 meses y la juez le pide un reparo de daños de 1 millón 900 mil pesos por un delito que él no cometió él se reservó su derecho hasta el final y al final la juez Mónica del Valle Olivares cambió toda la declaración de mi esposo entonces yo le pido al presidente que sí cambie que sí haga la reforma pero que desde abajo que inicie los cambios desde las fiscalías desde los policías policías donde vas en la calle te paran tú vas conduciendo bien te piden dinero si no lo das lamentablemente nuestro país es muy corrompible las leyes son muy corrompibles dices una reforma la reforma sí pero de más calado más profunda exactamente si a la reforma sí pero que venga desde fiscalías que desde el momento en que la gente empiece a hacer sus exámenes para ser policías realmente sean exámenes correctos como deben de ser no ah sí tú eres recomendado pásate tú sí lo pasaste realmente si realmente el sistema lo hicieran como debe de ser no habría tanta corrupción una última pregunta tú harías un llamamiento a los jueces y magistrados bueno ahora también los ministros de la suprema corte que tienen mucho trabajo muchos pendientes pero que hoy ya cerraron sus oficinas ya no están trabajando ¿les harías algún llamado específico? claro que si ellos realmente quieren mantener su puesto que se pongan a trabajar mi apelación entró desde el año pasado desde el 20 de diciembre del año pasado y es fecha en la que no tengo respuesta para apelación ¿quién ve una apelación? un magistrado si ellos sí exigen apoyo ellos sí exigen su sueldo pero no trabajan no se ponen a trabajar entonces yo quiero salvar mi trabajo hago bien mi trabajo ¿su paro de labores te afecta? claro que sí me afecta imagínate si no haciendo paro yo no tengo respuesta a la apelación desde el año pasado imagínate haciendo paro ¿cuántos años más? una persona inocente va a pasar más tras las rejas ¿cuánto tiempo lleva Néstor Gutiérrez Guillén en la cárcel? lleva dos años ocho meses bueno pues yo te agradezco mucho no sé si me dejes tomarle una foto para que las personas aquí difundan este testimonio de cómo es que este paro de labores afecta a las personas que necesitan acceder a la justicia ¿cómo te llamas? Karina Flores Karina Flores te agradezco mucho y les agradezco más a ustedes que se quedan bueno pues ahí está ahí está lo dicho por una persona que sí se siente afectada por el paro de personas juzgadoras y eso no lo va a ver en Televisa señora bonita no lo va a ver no lo va a ver incluso no lo va a ver usted nunca jamás con los progres buena hondita que ah sí sí la reforma pero soy tibio y entonces pero hay que modificarle esto pero como el voto popular como el pueblo lo va a poder no 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 mejor que sean los expertos esos tibios buena hondita que ha señalado el presidente de la república apaguele señora el switch mejor vengase aquí a su objetivo donde siempre tenemos las mejores entrevistas las mejores coberturas y bueno pues ahí lo tienen gente que se ha sentido agraviada lastimada en sus derechos humanos para el acceso a la justicia que han sido vulnerados en los mismos ese es el poder judicial que se va a reformar yo le mando saludos a Oli Oli en el chat del soberano quien nos escribe y nos felicitó mucho los M&M Manuel Pedrero y Máximo Allende suena bien suena bien dice aquí este Oli Oli dice Emilio que este bueno ahí está Emilio Laura Pineda Isabel Castañeda José García Isabel María Silvia Cuautle Jaé que dice que onda Max quiero felicitarte por tu trabajo en campo es lo tuyo hermano eres orgullo mexicano pues sí también el trabajo en campo pero también aquí en la cabina en el espacio en vivo porque no crean que irse al sol a exponerse durante horas y horas no te quema la piel entonces de pronto un poco estar acá en el estudio un poco más cómodos es también ideal bueno pues son 3 con 4 de la tarde ahí están las imágenes ahí están los dichos de las personas que se sienten afectadas de las personas que se han sentido vulneradas en sus derechos y hay un comentario una respuesta a la que quiero reaccionar en tiempo real porque hay alguien que lleva como 3 o 4 veces diciéndome tú votaste por el PRI a ver Tony échame esta cámara hay por ahí un comentario de alguien que me dice tú votaste por el PRI tú votaste por el PRI bueno yo tengo otros datos yo genuinamente tengo otros datos porque yo no solo no voté por el PRI jamás he votado por el PRI jamás lo haría nadie puede decir y pongo mi reputación sobre la mesa si alguien me lo prueba que alguna vez apoyé milité estuvo en el PRI cierro mi cuenta informativa si alguien me lo puede probar bueno eso es falso como es falso decir que voté por el PRI y yo con esto me despido agradeciéndole a mi querido Tony que siempre se rifa en la producción me despido con esta imagen porque una imagen dice más que mil palabras y ojo por subir este video me quisieron meter al tambo por violar presuntamente la veda electoral y hasta la fiscalía electoral fui a llegar porque subí este video en mi ejercicio de la libertad de expresión subí este video por supuesto consciente de que habría quien querría denunciarme pero ya saben que aquí somos valientes y le entramos sin miedo le entramos sin miedo antes de irnos mi querido Tony voy a leer rápidamente unos comentarios déjame esta cámara porque estuvo muy activo el chat dice Claudia dice Claudia Claudia 1 yo ya pagué a Julio Astillero bueno este yo no dije nombres pero que bueno que ustedes ustedes son muy avispados dice Julio Astillero Julio Astillero es róbalo bueno no sé a qué se refiere a mi querida Silvia Tolentino pero ustedes sabrán interpretarlo mejor estamos cerrando el programa déjense venir con los comentarios para leerlos ya saben que todos aparecen por acá me dice mi querido Tony ahí están apareciendo completamente en vivo sus comentarios así es que déjense decir de venir dice Oli Oli gracias máximo por tu trabajo Dios te bendiga y te proteja siempre excelente periodista dice también aquí Demetrio Hernández llamas no te dobles eres lo máximo dice por favor vengan a Naucal a ver vamos de nuevo dice por favor Elvira Torres caballero dice vengan a Napolucan Napolucan Puebla el presidente municipal golpeó a mujeres que se manifestaban en la cabecera municipal bueno Elvira Torres si tienes imágenes si tienes alguna prueba de lo que estás comentando puedes enviármela en este número que te aparece en pantalla escríbeme mándame la información la vamos a verificar la vamos a recibir y si hay un violentador si hay pruebas si hay evidencias pues las vamos a publicar por supuesto te vamos a agradecer muchísimo esa información dice Marcos Sánchez Demetrio el obstáculo más grande para modificar las leyes era el mismo pueblo hoy puso el ejemplo y le dio la mayoría al partido en turno ya no tendrán gran problema para generar nuevas leyes dice también Paco Shark apoyamos la 4T viva la reforma viva el pueblo dice también César Ramírez TV tampoco veo astillero ya bueno yo no sé si astillero pero ustedes son muy inteligentes no se le puede engañar al pueblo y no hay que hacer progres buena ondita pues aquí o estás o no estás eres o no eres apoyas o no apoyas porque si no eso no te hace mejor que los representantes que los voceros de Azteca y de Televisa el pueblo se cansa de tanta pinche tranza efectivamente el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y también en los medios de comunicación dice aquí Silvia Tolentino quiere decir que navega en dos aguas bueno por eso subjetivo eres o no eres brother y como yo no creo en la falsa neutralidad y respaldo a la transformación por eso soy un periodista subjetivo dice también por acá Daniel Alejandro buen trabajo máximo yo también ya me cambié de astillero bueno pues bienvenidos bienvenidas todas las personas que llegan a este espacio informativo yo ya apague a rompeviento tv bueno ahí me reservo mis comentarios dice Charlie García exacto dice Elvira Torres caballero no veo el número por favor a ver Tony si le ayudas a Elvira ahí te aparece Elvira completamente en vivo échame un mensaje mándame la información y con gusto la revisamos dice Marco Sánchez bueno ahí se están están discutiendo ustedes en el chat bienvenido al debate María Méndez saludos Max cuídate ya puse mi like sí repórtense con su like estamos ya por terminar esta transmisión en vivo dice Beatriz Mercado yo tampoco veo ni creo en astillero bueno pues aquí hay una oferta informativa nueva joven porque cumplo años por cierto el 12 de septiembre el 12 de septiembre en unos días ya cumplo 29 años señora bonita ahí donde me ve yo sé que aparento más edad pero pues es que andamos aflojados en terracería y sin aceite y en terracería y sin aceite de Catepec imagínense dice aquí este Mexitli 4T astillero y rompeviento y bueno ahí pone un emoji de ahí ustedes están viendo el chat dice muy buen programa Máximo Allende dice Francisco Fuentes Silvia Tolentino el Sergio Mayer votó a favor o en contra votó votó a favor y no imagínense cómo le iba a ver cómo le iba a ir a Sergio Mayer si votaba en contra aunque se confundió y dijo que estaba votando la reforma electoral bueno qué bueno que está aquí y no allá porque imagínense una confusión de ese tamaño pero qué bueno qué bueno que votó hay que reconocérselo hay que reconocérselo que votó a favor de la reforma al poder judicial dice Ángel Vaz qué bueno que descubrí tu programa bueno pues es un gran descubrimiento siempre tenemos los mejores invitados y la mejor información dice Villa Zapata Máximo la vida te ha golpeado mucho te ha golpeado duro pues la verdad es que digo este yo voy a reconocer mis virtudes pero también mis defectos y la vida vaya que crecer nacer este y vivir en Ecatepec trabajar en Ciudad de México trabajar estudiar en Ciudad de México esos viajes de dos horas en la combi para llegar a la universidad esos viajes de dos horas para llegar al jale pues no son para cualquiera y no los recomiendo así es que sí no me lo tomo mal dice Olga López Máximo te ves muy bien ah bueno diferente soy nueva en tu canal excelente información muchísimas gracias Meli Carmona en el chat del soberano Oli Oli bueno te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo esos comentarios a las personas que se suscriben pues ahí está nuestra Xochitl bailadrona bailarina muy bien bueno pues para quienes me acusan de haber votado por el PRI para quienes señalan que yo he votado por el Partido Revolucionario Institucional aquí mi respuesta y con esto les digo me despido nos vemos el día de mañana ánimo ánimo en la presidencia voy a votar por Azucena traje mi propia pluma de morena en diputaciones locales por Ernesto Santillán como de que no igual ahí está por diputaciones federales por Teresa Arzola Vargas ahí quedó por senadurías por Iginio y como de que no podría ser diferente se va a un par uno dos tres cuatro cinco y el más importante ahí quedó ahí quedó el voto les dije ya me iba pero no me podía ir no me podía ir sin decirles sin invitarles mañana hay que estar en punto de las doce de la tarde lleguen un poquito antes si llegan a las once me harían un gran favor pásenme a saludar me regalan una entrevista vamos a estar cubriendo a los jóvenes que van a concentrarse a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se adelanta un gran mensaje se adelanta pues sí incluso bueno invitados especiales ojalá que sí haya este invitados especiales todas y todos ustedes me refiero al pueblo de México por supuesto ahí vamos a estar doce de la tarde hora del centro Ciudad de México Suprema Corte de Justicia de la Nación me va a dar muchísimo gusto abrazarles saludarles estar con ustedes mañana confírmeme por favor confírmeme en el chat gente bonita señora bonita amo de casa a quien veo el día de mañana quiero verlos a quien veo el día de mañana en punto de las catorce en punto de las doce horas medio día medio día ahí nos vemos a quien voy a ver el día de mañana los quiero que me confirmen ahí en el chat por favor nos vemos en punto de las doce voy a estar transmitiendo en vivo me va a dar mucho gusto saludarles y decirles bueno a nombre de todos los que hacemos subjetivo en vivo transmitido por la poderosísima señal del soberano me ayudarían mucho también si quienes me ven aquí en mi cuenta de youtube van y se suscriben a la de el soberano bueno yo soy máximo allende tony montoya en los controles a nombre de quienes hacemos subjetivo en vivo nos vemos el día de mañana que tengamos un provecho chau 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 chau